Quizá te estás planteando cómo cambiar tu vida, pero no sabes ni por dónde empezar ni qué pasos dar para lograrlo. Y puede ser incluso que ni siquiera tengas claro qué quieres realmente. Bien, pues hoy quiero contarte qué es lo que necesitas para hacer un cambio radical en tu vida y también qué pasos tendrás que dar y en qué orden para que puedas lograrlo sin perderte por el camino. He preparado este vídeo con mucho cariño y es un vídeo un poco más largo de lo habitual porque hoy quiero contártelo todo, todo y todo sobre cómo lograr tener éxito en tu objetivo de dar un giro de 180 grados a tu vida. Así que vete a por tu bebida o snack favorito y quédate hasta el final porque te aseguro que va a ser muy revelador. ¿Por qué aparece el deseo de cambiar de vida? En tu caso, puede ser que se trate de una crisis personal por haber pasado por una dura experiencia o porque no te encuentras a gusto con tu vida actual. Hay cosas que a lo mejor pues ya no toleras tan bien y que te gustaría cambiar. Y puede ser incluso que estés pasando por una crisis existencial, es decir, que ya no le encuentres sentido a tu vida y quieras darle un giro para volver a sentirte vivo de nuevo, pleno y sentir que tu día a día tiene un significado. O quizás lo único que te pasa es que sientes que la monotonía se ha asentado en tu vida y sientes que te falta algo, lo cual es muy común cuando una relación de pareja o trabajo se ha convertido en una rutina y monotonía tal que ya no te motiva como antes. Sin embargo, el deseo de cambiar de vida no siempre proviene de tu interior. A veces las circunstancias externas actúan como un catalizador que te empuja a realizar una transformación radical. Puede ser debido a una experiencia traumática, una enfermedad grave, la pérdida de una persona querida o los problemas económicos los que te generen el deseo de cambiar tu vida. En cualquiera de estos casos es importante que empieces por hacerte la siguiente pregunta. ¿Un cambio de vida radical es lo que realmente necesito ahora? Algunas personas, como yo, cuando las cosas no les van bien piensan enseguida necesito un cambio en mi vida. Y a ver, hacer cambios es bueno, pero no siempre hay que cambiar de vida radicalmente para que, como si de una solución mágica se tratara, desaparezcan todas las dificultades. Esto es lo que yo descubrí cuando allá por el 2007 empecé a sentirme muy 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 frustrada en mi trabajo porque llegó un punto en que empezó a hacerse rutinario y sobre todo porque ya no soportaba más las rarezas y frustraciones de mi jefe. Así que decidí hacer un cambio radical, me fui a vivir a Madrid, cambié de sector y puesto y me encontré de nuevo con la misma situación. El trabajo empezó a aburrirme, mi relación con mi nuevo jefe se convirtió de nuevo en inaguantable para mí y creo que para él también, ahí fue cuando dije, hmm, a ver, a ver, lo mismo, esto es más cosa mía que del trabajo o de las circunstancias. Por eso no importa si se trata solo de un problema de pareja o de trabajo, la frustración que te genera esa situación es tan grande que al final puede ser que pierdas un poco la perspectiva, como me pasó a mí, y pretendas solucionar una dificultad puntual a través de una reforma integral de toda tu vida. Y aunque en mi caso no fue así, porque a mí los cambios, pues la verdad es que me ponen, a mucha gente les pasa que el cambio que se proponen llevar a cabo es de tal envergadura y tiene tantas implicaciones que finalmente se desinflan y no cambian nada. Así que recuerda esto, la solución no siempre pasa o no basta con hacer un cambio radical en tu vida, sino que es importante cambiar el interior también. De lo contrario, eso de lo que tratas de huir con tu cambio de vida podría perseguirte por años, como me pasó a mí. Esto se debe a que a menudo tú mismo eres parte del problema y para solucionarlo no basta con cambiar de amistades, de pareja, de trabajo o de ciudad. Es necesario realizar un cambio interior mucho más profundo y escuchar tus necesidades internas para tomar las decisiones adecuadas. Y para ello tendrás que pasar por un proceso de autocuestionamiento y sobre todo de autoconocimiento muy profundos y quizás sanar algunas heridas o cerrar etapas del pasado. Entonces, ¿cómo lograr un verdadero cambio en tu vida? Aunque más adelante voy a explicarte los cinco pasos concretos que deberás dar para lograr cambiar tu vida en la práctica, antes voy a hablarte de cinco claves que son determinantes a la hora de maximizar tus posibilidades de hacer efectivo ese giro en tu vida. La primera clave es estar dispuesto a cambiar. Todos conocemos a alguien que quiere cambiar de trabajo, pero que luego no hace nada para lograrlo. Ni envía currículums, ni busca ofertas, solo dice que quiere cambiar, pero parece no estar muy dispuesto a hacerlo. ¿Y qué pasa con ese amigo o amiga que dice que quiere tener una relación estable? Pero no deja de salir con gente problemática. Bien, como ya sabrás, muchas personas no se atreven a dar el paso que las conduce al cambio y terminan atrapadas en un círculo vicioso lleno de lamentaciones y de sensación de desencanto. Recuerda esto, no basta con el deseo de cambiar tu vida. Es necesario que asumas tu compromiso de cambiar y empieces a tomar decisiones. A mí hay algo que siempre me ha funcionado muy bien y es que cuando la situación que estoy viviendo se enquista o empeora y me produce un dolor tan duro o una frustración tan intensa, llega un punto en que siento que no tengo otra salida más que tomar medidas y ponerme manos a la obra. Por eso yo siempre te voy a recomendar que, si te cuesta dar el paso, lo que te puede ayudar a motivarte a actuar es que pienses en las consecuencias de no cambiar a medio y largo plazo. Puedes empezar por visualizar qué pasará, cómo te sentirás, qué te vas a perder, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de que te regodees en el dolor y la frustración que te produciría no cambiar nada ahora. Y aunque suena un poco masoquista, yo siempre que he hecho este ejercicio me ha entrado tal acojone que no me hizo falta mucho más. Y esto me lleva a la segunda clave. Encuentra una razón lo suficientemente motivadora. Porque cambiar de vida es en esencia una cuestión de motivación y aunque para tomar la decisión de cambiar y dar el primer paso basta con lo que te acabo de contar, el caso es que vas a necesitar dosis altas de motivación durante seguramente muchas semanas, meses o incluso años para no desfallecer en tu camino. Y esta motivación se logra encontrando un motivo, una razón lo suficientemente poderosa e importante como para que no abandones nunca tu propósito ni ante los mayores obstáculos que te encuentres en tu aventura. Tus ganas de cambio deben provenir de una necesidad interna, no porque te lo haya pedido alguien o porque se lo hayas visto hacer a un otro. Necesitas un motivo propio, no una razón externa que podría llevarte a un lugar que finalmente no te llene en absoluto. Por eso antes de dar el primer paso es importante que bucees en tu interior y te cerciores de que estás cambiando por el motivo adecuado, por algo que realmente te importe mucho. La tercera clave es concéntrate en el cambio. Cuando un tirador quiere acertar en la diana, concentra su atención en el centro de ésta, no en la parte más externa que es justo donde él no quiere que caiga su flecha. Se trata de una cuestión de sentido común, sin embargo dado que el sentido común es el menos común de los sentidos, puede ser que en tu vida cotidiana pases más tiempo concentrado en lo que no quieres o ya no toleras en vez de focalizarte en lo que realmente quieres conseguir. Por eso si quieres cambiar de vida es imprescindible que aprendas a concentrarte en el punto al que deseas llegar. Y para eso tendrás que definir y especificar cuáles serán tus objetivos. Si te dices a ti mismo, ok, este año tengo claro que quiero cambiar mi vida, ya lo voy a ir haciendo poco a poco, va a ser genial, pero no defines una meta y tareas específicas o unos nuevos hábitos o rutinas a seguir, malamente lograrás hacer un verdadero cambio en tu vida. Recuerda esto, cuanto más específicos sean tus objetivos, mejor podrán conducirte por el camino adecuado ya que no solo te permitirán mantenerte enfocado, sino también motivado. Así pues, para que puedas lograr cambios estables es necesario que te fijes retos que puedas medir. Es decir, que tengan indicadores de si vas por el buen camino o no y que también te permitan cuantificar tus avantes para que puedas renovar tu motivación con cada nuevo logro. Por ejemplo, adoptar un estilo de vida más saludable. Esto es solo el propósito que debe dar paso a una serie de objetivos concretos, como puede ser. Voy a practicar deporte tres veces a la semana, los lunes, miércoles y viernes. Voy a comer cinco piezas de fruta al día. Tomaré dos al desayuno, dos a la merienda y otra al mediodía. La cuarta clave es protege tu sueño. Todo cambio grande o pequeño exige poner en práctica nuevas conductas, que hagas las cosas de otra manera o simplemente que ya no tengas tanto tiempo para los demás. Y hay un problema común del que no siempre se habla. ¿Cómo reacciona tu entorno ante esas variaciones? ¿Cómo reacciona tu gente ante tu necesidad de reinvención? Te cuento un poquito lo que me pasó a mí. Cuando decidí que ya no quería seguir trabajando de lo mío y que quería emprender como coach, no solo me tuve que enfrentar a que, por aquel entonces, en 2010, la gente aquí en España todavía no sabía qué significaba el coaching ni que era un coach, hizo que, en cuanto yo comentaba mi cometido con alguien, siempre a ese alguien le surgía la misma pregunta. Ya, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué es el coaching? ¿Y qué hace un coach? Y todo esto mirándote con cara de que eres un extraterrestre, ¿vale? Y además también tenía que enfrentarme a comentarios del tipo, pero tú, tú estudiaste biología y eres tecnóloga de alimentos. O sea, ¿cómo vas a ser coach? ¿Pero a ti eso de hablar con la gente de sus problemas te va a gustar? Y además, ¿eso tiene alguna salida laboral? Ah, ya sé, coaching. ¿Es eso que los yankees inventaron para sacarle dinero a la gente? En fin, que la gente es muy bruta. ¿Qué le vas a hacer? Y en verdad, todos somos brutos en alguna que otra cosa. Así que, lo cierto es que a mí, personalmente, esos comentarios sí que me afectaban negativamente. No eran nada motivadores. Incluso cuando me encontraba con gente como que era más sensible, que no hacía comentarios ni preguntas tontas y que se quedaba callada o que cambiaba de tema para que no me sintiera incómoda, pues incluso ahí yo me sentía incómoda. Y esto a mí, personalmente, no me hizo cambiar de idea. Yo seguí con mi reinvención, porque ya de por sí soy una persona extremadamente terca y perseverante. Pero sé que en otras personas, como puede ser tu caso, te puede llegar a afectar hasta el punto de hacerte tener ganas de dar un paso atrás para evitar ese efecto negativo que provocan ese tipo de comentarios y críticas. Y esto es lo que no puedes permitir que pase. Así que, para evitar esto, debes tomar conciencia de que todo nuevo comportamiento, hábito o meta debe ser protegido. En mi caso, elegí no hablar de ello a menos que fuera extremadamente necesario. Cuando alguien me preguntaba, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Yo le respondía, todo bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese problema que me comentabas el otro día? O, por ejemplo, ¿viste la última peli de Marvel? Es decir, simplemente evitabas ser el foco de atención y se lo pasaba a otra persona o a cualquier otro tema. Porque en esos comienzos, cuando todo es más difícil, debes proteger tu sueño de gente que por más que se lo expliques y por más que te quieran, no te van a entender. Luego, ya en una etapa más madura de tu proceso, ya puedes hablar de ello sin tapujos porque ya habrás avanzado bastante, ya estarás encaminado y podrás hablarlo con otra confianza e incluso reírte de ello. Pero mientras tanto, haz lo que tengas que hacer para proteger tu motivación, proteger tu confianza, porque las vas a necesitar y mucho. Y la quinta clave es no intentes no tener miedo. El miedo a lo desconocido está justificado. En muchos libros de autoayuda vas a encontrar frases como no tengas miedo, tú puedes, confiar en ti... Bien, pues estas expresiones tan manidas y usadas en exceso tienen matices que debemos considerar. Vamos a verlo. Tener miedo es normal, así que ni lo niegues ni lo escondas. Limítate a entenderlo, por ejemplo. El miedo ante el cambio es ante todo un temor a la incertidumbre, al qué pasará, al si seré capaz de, al si todo irá mal, etc. Entiende que este tipo de pensamientos responden al mecanismo de supervivencia de nuestro cerebro, animándonos a que nos quedemos quietos y no nos arriesguemos en nada. Por lo tanto, en lugar de convencerte de que no debes tener miedo o que debes confiar en que lograrás las cosas o que todo irá bien, etc., etc., lo que puedes hacer es utilizar verbalizaciones que pueden serte de gran ayuda sin negar por ello la realidad y sin caer en cuestiones mágicas que lejos de ayudarte lo más seguros que te lleven a estancarte. Por ejemplo, ok, tengo miedo y mi temor está justificado porque existen ciertos riesgos en mi camino hacia mis metas. Así que, este miedo que tengo es un proceso normal que quiero entender y gestionar. Por tanto, en lugar de dejar que mi miedo me paralice, lo voy a usar para hacer las cosas con cabeza, preparándome y aprendiendo de todo lo que me ocurra en mi camino. Y para reducir ese miedo me voy a poner objetivos realistas, sencillos y progresivos. Iré poco a poco, pero sin detenerme y sin abandonar. Vale, y por si acaso te ayuda, te voy a compartir también lo que me digo a mí misma cada vez que me embarco en una nueva aventura y espero que te sirva a ti también, así que apunta. Cada vez que estoy a punto de dar un paso o de hacer un cambio que me da miedo, pienso en lo siguiente. Vale, Sandra, a ver, está claro que este cambio, por más miedo que te dé, te va a llevar a un lugar donde vas a ser mejor, más sabia y más consciente. De ahí que intenta focalizar tu mente en todo lo que vas a aprender y lo mucho que vas a crecer como persona durante este proceso que al final, de una manera o de otra, sí o sí te va a cambiar la vida. Y entonces, cuando yo inicio un diálogo de este tipo conmigo misma, que tú puedes usar el mismo, puedes hacer uno parecido para ti, al final lo que haces es ayudar a tu mente a quitarle el foco al miedo y a como llegar a una especie de negociación con tu parte más de supervivencia, ¿no? De decir, mira, da miedo, pero yo sé que al final el resto va a ser positivo aún en el peor de los escenarios, porque voy a aprender, voy a ser más sabia para la próxima vez, voy a tomar mejores decisiones después porque sabré más cosas, etcétera. Entonces, es una manera de negociar con tu cerebro, ¿no? Yo siempre estoy negociando con mi cerebro. Yo veo que me avisa, que me alerta, oye, cuidado, este cambio, lo que vas a hacer con tu vida, lo mismo la echas a perder y entonces siempre llega a la misma conclusión. Sí, a lo mejor la echo a perder, pero voy a aprender algo que luego va a hacer que yo la pueda volver a reiniciar de nuevo y que sea, que esté un escalón por arriba de donde estaba, o sea, siempre voy a poder hacer algo, ¿no? Y a mí esto me ayuda mucho, entonces yo te invito a que pruebes este tipo de diálogos, no tanto la típica frasecita hecha de, ay, sí, no, tengo que pensar que lo voy a lograr, que no, no, no hace falta pensar eso, simplemente piensa que vas a aprender que cada vez vas a ser mejor a través de tus mejores o peores decisiones, de tus errores y demás y con eso ya es suficiente porque ya vas a estar en un ganar, ya vas a estar ganando, ya va a ser mejor que estar donde te quedes, aunque estar donde te quedes pareciera más seguro. En conclusión, realizar un gran cambio en tu vida no siempre resulta ser una tarea fácil ni un cambio sencillo. De hecho, en ocasiones la manera de llegar a tu destino no siempre es una línea recta, sino que suele parecerse más a una travesía zigzagueante en la que te caerás y te levantarás dos, tres, cuatro o cinco veces, así como en la que te acabas perdiendo para luego reencontrarte y probablemente en la cual a menudo para dar un paso adelante tendrás que previamente dar dos hacia atrás. Sin embargo, no te olvides de que tú y solo tú puedes cambiar tu vida y que cada pequeño logro que realices será digno de admirar y no solo te hará crecer como persona, sino que llenará tu vida de plenitud y sentido. Bien, y ahora como te prometí al inicio del vídeo, vamos a revisar qué pasos concretos debes dar y en qué orden para lograr hacer un gran cambio en tu vida. Si resulta que todavía no sabes qué es lo que quieres hacer con tu vida de aquí en adelante, primero debes conocerte y saber quién eres. Si no sabes lo que quieres es porque no te conoces. Y de hecho, un pobre autoconocimiento puede tener consecuencias negativas en tu vida, como puede ser tomar malas decisiones, no sentirte capaz de conseguir lo que te propones, dificultades emocionales e interpersonales, baja satisfacción con la vida y contigo mismo. Por eso, para conocerte mejor y así aclarar quién eres, te recomiendo que vayas a mi vídeo ¿Qué es el autoconocimiento? y te descargues ahí la hoja de ejercicios que le corresponde en la que te planteo 33 preguntas que te ayudarán y mucho a empezar a tomar conciencia de qué es lo que quieres hacer con tu vida. Otra muy buena manera de conocerte mejor y aclarar tus metas a futuro es a través del journaling. ¿Pero qué es el journaling? El journaling es una práctica cada vez más utilizada que consiste en llevar un cuaderno en el que día a día vas a plasmar pensamientos, deseos, miedos y esperanzas. ¿Y para qué sirve? Bien, el journaling te puede enseñar a simplificar las ideas, organizar tu mente y resolver mejor los problemas a través de la escritura. Aunque siempre se ha realizado a través de cuadernos de papel, es cierto que puedes hacerlo también de forma online. Lo vital es encontrar un hueco del día para escribir y ver qué realmente te preocupa y, por supuesto, qué te hace feliz. Así pues, al representar y recopilar en un mismo cuaderno tus deseos, metas, proyecciones, sentimientos o meditaciones, consigues por un lado vaciar tu mente de pensamientos, ser más consciente de qué te preocupa o qué echas de menos en tu vida y también te vas a dar cuenta de manera más profunda de qué tipo de bloqueos o excusas te están limitando. Y, por supuesto, lo más importante, te va a permitir aclararte. Es decir, discernir qué es lo importante para ti y tener una idea más clara sobre lo que quieres hacer con tu vida de aquí en adelante. Así que, si estás muy perdido en estos momentos o no logras cerrar etapas pasadas o simplemente crees que un poco de escritura podría venirte bien a nivel terapéutico para sanar tus heridas del pasado, el journaling podría ser una muy buena solución para ti. Si quieres saber más sobre esta técnica, házmelo saber ahora en comentarios y, si veo que os interesa la mayoría, haré un vídeo sobre el tema para explicarte de la A a la Z cómo empezar tu cuaderno de journaling para autoconocerte o también para aclarar y organizar qué quieres hacer con tu vida a partir de ahora. Bien, si ya sabes qué quieres hacer para cambiar tu vida pero todavía no has logrado establecer una meta concreta y específica porque tienes muchas ideas y dudas de si ir por un camino u otro, entonces el siguiente paso que deberías dar es aclarar y definir qué quieres realmente. Para ello resulta muy útil tener una misión y visión personal claras que te servirán para tomar las decisiones correctas a corto y largo plazo, sobre todo si aún no has definido tus objetivos de forma específica. ¿Pero qué es una misión personal? Una misión personal es básicamente un enunciado que representa todo lo que quieres en tu vida. Y para poder aclararte y definirlo es interesante que primero te hagas preguntas acerca de qué te hace feliz, qué te hace único, qué aspecto tiene tu vida perfecta o qué legado quieres dejar tras de ti. Con una buena misión personal a la vista te vuelves más coherente. Tu vida empieza a alinearse con quién eres, qué es importante para ti, así como con tus valores y con tu propósito. Te es más fácil tomar decisiones importantes porque ya tienes como una guía que va a ser tu misión. Así que al final sabrás tomar mejores decisiones y descartar aquello que ya no deseas más en tu vida. También vas a tener mucho más claro el tipo de persona con el que te quieres relacionar y vas a sentirte más predispuesto a tomar las riendas de tu propia vida. No habrá oferta laboral, persona persuasiva o enamoramiento que te haga escoger una opción de la que luego te arrepientas. Con tu misión clara sabrás lo que quieres y qué te conviene y qué no. Dirás bye bye también a la mente cortoplacista, ya que tener una misión te hace ser una persona comprometida con tu bienestar a largo plazo. Y por supuesto también puede ayudarte a mejorar tu bienestar físico y tu bienestar mental, ya que vas a empezar a decidir más conscientemente qué te beneficia para ser tu mejor versión tanto física como mental y emocionalmente. Así que dicho esto, si quieres definir tu misión pero no sabes muy bien cómo hacerlo, puedes consultar mi vídeo Descubre cuál es tu misión de vida y descargarte ahí la hoja de ejercicios correspondiente. Bien, a su vez si ya tienes claro que el área de la vida que quieres reinventar es el área laboral, la herramienta que te recomiendo que utilices para empezar a aclarar tu futuro profesional es el Ikigai, que consiste en escribir en un papel con cuatro círculos que se entrecruzan todo aquello que se te da bien, te gusta, que la gente demanda quiere o necesita y por las que te podrían pagar. Una vez hecho esto se trataría de buscar aquello que encaje con las cuatro áreas, ya que así te asegurarías siempre de tomar la mejor decisión, aquella alineada con tus pasiones, tus fortalezas, con demanda y monetizable. Si todavía no has utilizado esta herramienta del Ikigai, te recomiendo que vayas a mi vídeo ¿Cómo encontrar tu propósito profesional? Conoce tu Ikigai y te descargues allí la plantilla para hacerlo ya mismo. Estoy segurísima de que este ejercicio te va a encantar. Y por último, para tener más claro cómo definir y detallar hacia dónde dirigir tu vida, te recomiendo también que te pongas a crear tu visión personal. La visión personal es una herramienta que te permite realizar un diseño de futuro en el cual enunciarás en tiempo presente los acontecimientos que esperas que sucedan en un futuro, pero hablando de ellos como si fueran ya un hecho consumado. Así que, dicho en cristiano, consiste en que hagas el ejercicio de describir cómo será tu vida en el día a día y también cómo serás tú dentro de unos, no sé, 10 años, por ejemplo. Dado que esta herramienta es bastante potente y se basa en tener una imagen clara en tu mente de aquello que quieres conseguir y hacer con tu vida, puedes incluso ir más allá y crear tu propio vision board o lo que es lo mismo, tu tablero de visión, como es este o este o este. Yo lo hice en su día y me ayudó muchísimo, la verdad. Así que, si este tema te interesa y quieres que haga un vídeo sobre cómo definir tu visión y crear tu propio tablero de visión, tu vision board, escríbemelo aquí debajo en comentarios y si veo que sois muchos de nuevo, os prepararé un vídeo especial para buscadores de sentido sobre este tema. Bien, una vez ya te conoces y sabes qué quieres, en tercer lugar, debes aprender a organizarte, ser productivo y sobre todo ser constante para asegurarte un cambio real en tu vida. Para organizarte mejor y lograr tus metas es importante empezar por lo más grande, en este caso tu gran objetivo del año. Seguidamente deberás dividirlo en metas más pequeñas, mensuales por ejemplo, y finalmente tendrás que ocuparte de planificar tus hitos semanales y tus tareas diarias, es decir, que vamos a ir de lo macro a lo micro. Y yo además te recomiendo que cuando te planifiques lo hagas yendo de adelante hacia atrás, es decir, empiezas por el final, por el futuro, te marcas la fecha máxima para conseguir tu objetivo, por ejemplo, a final de año. Y de ahí vas hacia atrás hasta el día de hoy marcando tus metas principales con su correspondiente fecha máxima. Y luego ya puedes ir semana a semana organizando lo que necesites tener hecho en esos días para cumplir con tu meta mensual. Obviamente que para cumplir con tu programación necesitarás un planificador con, por un lado, un año a vista, por otro lado, calendarios mensuales y por otro lado, una agenda diaria o un planificador semanal que es lo que yo uso y la verdad me funciona muy bien. Después de haberte organizado, te tocará pasar a la acción y ahí te vas a encontrar con más cosillas. Desde lidiar con la procrastinación o lo que es lo mismo, esa manía que muchos tenemos de dejar las cosas para después, o sea, para nunca. Hasta analizar en qué momentos del día eres más productivo, saber cuándo descansar y cuándo perseverar, aprender a gestionar tus horarios y tu tiempo, gestionar por tanto adecuadamente tus ladrones de tiempo y, por supuesto, si es tu caso, lidiar con la falta de constancia. Bien, pues todo esto es lo que te amplío y explico con detalle en mi lista de reproducción titulada Productividad, en la que estoy publicando vídeos con tips, trucos y consejos para organizar tu vida, superar la pereza, gestionar tu tiempo, aprender a enfocarte y convertirte al fin en una persona más productiva. Así que no dudes en consultar esta lista de reproducción cada vez que quieras mejorar en algún aspecto de tu propia organización y planificación personal. El cuarto paso que tendrás que atravesar para cambiar tu vida va a ser el de superar los miedos e inseguridades que irán apareciendo en tu camino. Desde el miedo a la incertidumbre, pasando por el miedo al fracaso y al que dirán, sobra decir que, como vimos al principio de este vídeo, aprender a relacionarte con tus miedos de otra manera para que estos no te paralicen es fundamental para lograr un verdadero cambio en tu vida. Al fin y al cabo, dar un giro a tu vida implica salir de tu zona de confort y adentrarte en tu zona de pánico o lo que es lo mismo, tu zona de nuevas oportunidades. Para ello, resulta muy útil echar mano de la regla del mini paso. Si algo de lo que tienes planificado en tus tareas diarias te da mucho miedo, vergüenza o te sientes muy inseguro a la hora de hacerlo, puedes intentar partirla en mini tareas tan 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 pequeñas que no sea posible que te bloqueen. Por ejemplo, si lo que quieres es empezar a hacer vídeos en YouTube, el primer pasito podría ser hacer una lista de temas con los que te gustaría hablar en tu futuro canal. Después le pondrías un título a cada idea. Después podrías hacer una prueba de sonido imagen sin que sea un vídeo definitivo. Después podrías redactar el primer párrafo del primer vídeo. Después podrías grabarte como prueba, pero esta vez diciendo lo que pone en tu guión. Después podrías probar a editar un trocito pequeño. Hasta que llega un momento que ya te toque grabar todo el vídeo y te toque publicarlo, pero que es lo que más te aterra. Pero lo importante es que tú ya habrás dado tantos mini pasitos que no daban miedo que cuando llegues a ese punto, al ver todo ese trabajo hecho y al ver que le dedicaste tiempo y que te fuiste ilusionando por el camino, pues no es que te vaya a dejar de dar miedo, dar el último paso, pero como que lo vas a dar más fácilmente o más embalentonado porque es como que ya estás lanzado, ya estás en camino. Así que al final hacerlo así con mini pasos, con mini 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 metas que no pueden darte miedo ni de broma, lo que consigues es que cuando tengas que dar el último paso al que realmente te da miedo, lo puedas hacer de una manera pues mucho más natural de lo que imaginas. Y podrás seguir con tu planificación de nuevo. Así que recuerda de nuevo que para ayudarte con este punto de aprender a relacionarte de otra manera con tus miedos, tienes en mi canal un montón de vídeos que pueden ayudarte, como por ejemplo mi vídeo de cómo salir de la zona de confort o mi vídeo de cómo superar el miedo al fracaso. Y por supuesto también vas a encontrar otro tipo de vídeos en los que hablo de cosas que están relacionadas como la desvalorización, el amor propio, la seguridad en uno mismo, etc. Así que todos estos temas los he tratado ya en otros vídeos y los seguiré tratando aquí en adelante. Así que si te apetece seguir trabajando y creciendo conmigo puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno. Bien, a medida que pasen las semanas y vayas completando tus primeras tareas y enfrentándote a tus primeros retos en ese camino hacia tu nueva vida, necesitarás echar mano de lo siguiente. Mantener el foco y la motivación. Algunas personas, como es mi caso, tenemos una gran facilidad para enfocarnos en una sola tarea y no perder solo la noción del tiempo, sino que a su vez tenemos la mala costumbre de olvidarnos de otras cosas o personas que también debemos atender en nuestras vidas. Así que lo que nos toca es aprender a cambiar el foco según lo vayamos necesitando. Sin embargo, hay muchísimas personas, como puede ser tu caso, que tienen una tendencia natural no a enfocarse sino a dispersarse o que les cuesta mucho mantenerse largo tiempo enfocado en un solo objetivo o en una sola idea. Este suele ser el caso de personas que son creativas o artistas. En estos casos es importante que tengas en cuenta las pautas que voy a darte a continuación porque pueden marcar la diferencia en tus avances y en tu productividad de cara a lograr ese gran cambio de vida. Así que toma nota para cuando lo necesites en esos momentos. Recuerda que es muy importante, si sueles dispersarte, que cuando vayas a hacer una tarea, alejes de ti cualquier distracción, ya que a la mínima podrías dejarte llevar por el whatsapp, el último correo electrónico que tendré o porque tu perro te pide mimos. Recuerda también poner un límite de tiempo para la ejecución de cada tarea que vayas a hacer, porque si no, corres el riesgo de alargar esa tarea demasiado porque se te ocurrió una idea y empezaste a desarrollarla y cuando te quieres dar cuenta estás haciendo cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que tenías que hacer. Recuerda también que lo que buscas es enfocarte en una tarea por vez, así que aléjate de la multitarea porque podrías acabar haciendo cosas ni importantes ni urgentes en lugar de cumplir con lo que tenías programado. También es interesante que hagas pruebas. Prueba distintas técnicas hasta que encuentres la que mejor se ajuste a ti, como por ejemplo la técnica de pomodoro, que es una técnica de productividad que por ejemplo a mí me encanta y me va muy bien. Así que te invito a que investigues sobre otras técnicas de planificación, organización y demás y que con esas pruebas vayas viendo cuál funciona mejor para ti. Bien, como ves, cambiar de vida implica distintas fases y distintos procesos de aprendizaje y por tanto no sólo te va a permitir alinearte con tu propósito y disfrutar de una vida con más significado y plenitud, sino que de paso te va a ayudar a convertirte en tu mejor versión porque te va a ayudar a superar tus miedos, va a remontar tu confianza en ti mismo y te convertirá en una persona mucho más organizada también. Y como recordatorio y para animarte a que des tu primer pasito hacia tu nueva vida, te comparto uno de mis últimos posteos en Instagram. Hoy puede ser un nuevo comienzo y para ello sólo debes tomar una decisión. Vea por ello. Bien, pues nada más por hoy. Espero haberte inspirado y aclarado qué pasos debes seguir para ponerte a crear tu nueva vida según la etapa en la que te encuentres. Y si no quieres recorrer este camino en soledad, recuerda que puedes unirte a mi programa Mañanas Conscientes para recibir cada día tu dosis de inspiración y esas tomas de conciencia que te permitirán alinearte con tu propósito y construirte un estilo de vida más pleno y consciente. Te dejo con el siguiente vídeo para que puedas seguir avanzando hacia tu nueva vida, bien sea a través de empezar con el journaling o bien sea creando tu vision board o aprendiendo sobre técnicas de productividad, ya no hay excusas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.